Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Final Fantasy VII después de un largo tiempo Vamos a seguir con este juego, porque madre mía Pero claro, es que he estado muy ocupado subiendo Terraria y bueno, ya habéis visto el vídeo de LOL, etc Iba a decir, el audio está muy bajo, no, está bien Porque luego, sabiendo que tengo que amplificar el sonido porque mi micrófono suena muy bajo Que por cierto, lo puse por Twitter, tengo un micrófono al sin estar, le tengo que hacer un soporte, pero suena bastante bien Sonará muy cutre, pero es así, es la realidad Funcionan Hey, ¿por qué no dices algo? Ya que estás ahí Tengo que comprar por aquí cosas, pero no me acuerdo a qué Pues no me voy a malgastar los estos Así que no me voy a comprar nada Porque imagínate que luego tengo que comprar algo que sea importante Y voy a buscar materias, voy a hacer búsqueda suprema Por el pueblo este, porque madre mía Había también un restaurante, ahora que lo pienso Bueno, os estaréis preguntando, ¿por qué sé todo esto? Bueno, porque Bele está subiendo vídeos sin diálogos para no hacerme spoilers con cosas Pero la verdad, Bele, si te soy sincero, no me lo he visto entero, solo me he visto hasta aquí Siéntate aquí, sentarse No sé qué beneficio tendrá que comamos aquí, pero bueno Sí, ¿qué tienes? Sí, ¿qué tienes? No tiene sentido Venga, le vamos a dar el aplauso diario a los de Square Enix, como siempre Susi barbacoa coreana, plato del día Bueno, en realidad si lo pasamos a Yen sería barato Pero claro, no son Yen, son Gil Porque Entonces si lo pasáramos a Yen realmente Revivirte Sería menos de 5 euros Y bueno, sería una puta caña, ¿no? Revivirte en la vida real por menos de 5 pavos Aquí tienes, que aproveche Omnom, omnomnom Hmm, muy rica, sabe a rayos Venga, vamos a darle muy rica Seamos el cloud optimista y no el cloud demo que conocemos Gato, no te subas al escritorio, te lo tengo dicho Ala, al suelo Gracias, aquí tienes un cupón para la farmacia Puedes cambiarlo por un elemento de allí No nos quedan cupones, así que ya no los damos Espera a la próxima promoción En cupones de farmacia Ah, sí, había que hacer algo de una medicina, no me acuerdo qué Digo, letras árabes, no, no Porque mira, las siguientes letras parecen Yo que sé árabes, pero la primera no La primera se ve que es japonesa ¿Qué haces moviendo las manos como un idiota? Por favor, entrad aquí Ya he entrado, idiota Un punk Oye, chico, apuesto a que tienes ahí una muchacha guapa Sí Llévala a la mansión de Don Y ganará buena pasta Es verdad que Eris se había hecho puta, no me acordaba O sea, Eris, coño, tifa Es algo temprano para empezar a comer Volved dentro de un rato Bueno, vosotros no lo sabíais, pero ahora lo veremos O sea que no se ha hecho ningún spoiler Porque lo vamos a ver ¿Qué te pasa, tío? Ya hemos cerrado Me da igual Yo no venía buscando nada Bueno, sí, en realidad venía buscando materia Pero como no hay Vamos a hablar con esta vieja ¡Eh, quita! Que no, que no tengo una puta muchacha guapa Es algo temprano para empezar a comer Volved dentro de un rato Joder A ver, un momento Ah, no Creí, digo, si las pompas se están moviendo Este juego es la puta caña en gráficos Oh, ¿qué es lo que haré? ¿No debería comprarlo? ¿El qué? Macho Macho Ah, camisetas son No empujes, gamberro Si ni te he tocado Es que ya no puedo hablar ni con la dependienta No puedo entrar en una puta tienda sin que me discriminen por ser emo Bienvenido Tomes el tiempo que necesite No me voy a tomar ningún tiempo Voy a entrar a lo que sea esto Porque más que un vestuario parece un reactor nuclear Y por aquí no puedo entrar, o sea que Menuda tienda Qué útil Gato ¿Por qué me miras con los ojos cerrados encima del escritorio? Vamos a hablar con este niño No son maravillosos los gatos Este es un poco grande, eh Bueno, este es un poco grande, eh No, un poco no, bastante Porque tienen más o menos mi altura Venga Véndeme algo Este no es el de la tienda ¡Hey! ¿Por qué no dices algo ya que estás ahí? Oye, tienes un copón Entonces selecciona cualquier medicamento que desees Me parece que era No me acuerdo cuál era Creo que era desodorante Así que cojo desodorante Me invento que era desodorante recibido No me acuerdo realmente cuál era Eh, vosotros dos ¿Por qué no descalecéis un poco? Tenemos habitaciones maravillosas ¿Qué os parece? Un momento Si es barato Solo porque a Eris recupere los PM Si no, nada ¿Cuánto vale? Diez real, venga, va Es poquito Menino 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 malo Al suelo, hombre A ver Al suelo, menino malo Ahora Por favor, regresa cuando quieras Bueno, se me ha olvidado muchísimas gracias Pero era irrelevante Bueno, en realidad no Porque en realidad era lo más importante Porque me agradecieron que hubiera descanso de aquí Porque no creo que vaya a volver O sea que Aquí no hay nada Sur No, no quiero ir al sur Vamos a preguntarle a este No puedo decidirme ¿Eh? ¿Sobre qué? Déjame adivinarlo Es aquella tienda de la derecha ¿Has hablado solo o eres tonto? O soy yo el tonto Y pienso que has hablado solo porque soy tita Ah, aquí está el puticlub Johnny Hombre, debería ir o no Me pongo tan curioso cuando pasan estas cosas No tengo remedio ¿Eh? No eres ¿Qué? ¿Qué quieres decir tú también? Sí, yo también ¿Qué quieres decir que tú? Ah, no ¿Qué? Es que ¿Qué? Es que entre exclamaciones no se queda raro Quieres decir que tú también Sí, yo también Esta conversación O yo soy idiota y no la comprendo O no tiene sentido ninguno Pero yo le voy a decir así yo también Eres el amigo de infancia de Tifa ¿Y has traído a una novia nueva a un lugar como este? ¿Qué clase de persona eres tú? Eso deberían haberlo puesto entre interrogaciones No exclamaciones A ver Guardia asqueroso Que quiero entrar a ver a Tifa para follarmela ¡Ugh! No hay manera No puedo seguir ¡Ugh! Ese ugh ha sido épico Hecho ugh No, pero ya la segunda vez no sale bien Solo sale la primera Bueno Las cosas no funcionan Entre las diferencias que hay entre nosotros y mi pago Parece que la cosa no funciona Háblame tú Bienvenidos Incluso gentuza sin popularidad Como vosotros puede encontrar aquí su destino ¿Tú también estás buscando novia? ¿Conoces a Tifa? ¡Eh! Vas rápido Tifa es nuestra chica más nueva No, es mi puta novia Así que ya la estáis sacando de ahí Desgraciadamente ahora está en una entrevista Y en la taberna de la abeja Se acostumbra a llevar A todas las chicas nuevas A la mansión de Don Corneo Don Corneo es un militante famoso Ahora quiere sentar la cabeza Y estar buscando una novia Pues ahora lo que voy a hacer Es romperle la cara a ese La posada de la abeja es un club privado Solo está abierto a miembros Tuf tuf ¿Tuf tuf? ¿Sabes qué significa? No sé si seré el único que no entiende Lo que significa tuf tuf Vamos a hacer un save take Por si las moscas No por nada en especial Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Pues por aquí vamos ahora Vamos a hablar con estos Hay que hablar con todos Para no perdernos nada Todos estos trastos ¿No podemos hacer algo con ellos? Todo esto pertenece al propietario De la tienda de armas No dejar de recoger cosas Y guardarlas aquí Oh, te refieres a ese propietario Que incluso tiene un tanque en su almacén Se mire como se mire No son más que trastos Y me valdrá de algo eso Bueno Quedémonos con lo de tienda de armas Y esto es un gimnasio Tienen que ser rítmicas Hago lo que puedo, hermano ¿Qué tal ahora? Ah, se supone que he hablado con los rubios Parecía que había hablado con este Qué extraño Este espejo Ah, qué pena Digo, si refleja Es el mejor puto juego del mundo Gráficamente No, porque Portal hace incluso Un trabajo mejor que los espejos No, pero en serio Está bastante bien este juego Gráficamente En respecto a A la consola para la que se creó Y el año en el que se hizo Desde luego Puf, son malos tiempos Si es verdad que gráficamente Final Fantasy VIII lo supera Y entonces Hmm Hmm, ¿de veras? Eh, bueno Lo que seguía diciendo Que es verdad que gráficamente Lo supera Pero En historia Yo creo que no ¿Sí? Si deseas encargar algo Hazlo en el mostrador Vale Pues nada Dame algo Ah, bueno, pues no Eh, pueden hacerme el favor Alguien lleva ahí todo el día Nadie aparece No aguanto más Eh, aquí dentro Hay alguien No mires Habría que darle el medicamento A alguno de estos Eh, desodorante ¿Cuáles más había? Es que igual tenía que haber cogido otro Coño Qué rayada A ver este Puf, son Ah, ese ya había hablado con él Bueno Vamos a ir por aquí Esto es una posada Ah, no Es que había leído In Pone Gun A ver si hay por aquí Alguna materia Coño Yo juraría haber visto Que Vele había conseguido una Pero no me acuerdo dónde ¿Quieres algo? No quiero escuchar Quejas sobre aspecto del material Que te calles ya A ver ¿Qué me vendes? ¿Qué dices? Aro de mitrilo Uff Uff Espera un momento Tengo que pensar un momento Aro de titanio Tengo dos A ver si los puedo equipar a los estos Aunque estén a tomar por culo Pero bueno No, no puedo Es que yo que sé Macho Hostia No me había fijado en esto Ahora tengo para Más materias Qué guapo Cubrir Cubrirse lo vamos a poner a Eris Vamos a ver si a Eris Más que ayudando Más que ayudando Dando por culo Más que recuperar Fuego Creo que es tontería Lo de ponerle fuego Pero yo que sé Para hacer bulto Se la debería poner a Cloud Vamos a dejársela a Eris No Se la voy a poner a Cloud No, se la vamos a dejar a Eris Sí Y a ver Voy a comprar algo para Eris Porque madre mía Si no Eso es lo que más prioridad tiene Aro de mitrilo Vara de mitrilo Vara de mitrilo Primerito Y ahora A ver Vender Uy Aro de bronce Y Para La vara normal todavía no Que tengo que equiparla Si no No puedo Venderla A Eris Vale de mitrilo Venga Vamos a venderla ahora El evento Porra Aro de titanio Me queda uno Claro Se lo daría a uno de estos Voy a comprar un aro de titanio Oh Espera El más alto Nodillo de metal No Esto es difícil No sé si comprar El nodillo de metal O un aro de mitrilo Vamos a coger esto Por si acaso Luego no podemos coger En un futuro Mejor prevenir Que curar Como bien se sabe Y salgamos de aquí Esa es la tienda de armas De la que hablaban Esos de abajo Seguramente No se puede entrar por aquí Ni siquiera es nada Joder Vamos para aquí adentro Nada 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 Estoy pulsando Miles de veces la X Para ver si encuentro algo Pero no No es como en otros Final Fantasy Que hay cosas incluso en las vasijas Esta es la mansión de Don Corneo El hombre más poderoso Del mercado muro Y el que va a tener la cara rota En unos instantes Mira El Don no está con hombres Así que más vale Que no te atrape por aquí de nuevo Eh Y tienes otro guapo contigo Oye Esto se parece a la mansión de Don Voy a echar un vistazo Le hablaré a Tifa de ti No No puedes No me estoy enterando mucho ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué tipo de lugar es este? ¿No es así? Entonces ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Quieres ir allí conmigo? Bueno Como soy un hombre Será un poco difícil además Si aparezco ahí dentro Causará demasiada conmoción Miau, miau, lloro, lloro ¿Por qué he dicho miau? Si se supone que está llorando Bueno Pero no puedo dejarte que vayas sola Dios mío Primero Tenemos que saber Si Tifa está bien ¿Qué encuentras tan divertido, Aeris? Ah Que se estaba riendo Tócate los huevos Qué bien se expresan los personajes Cloud ¿Por qué no te vistes como una chica? Es la única manera ¿Qué? What the fuck Ah Ahora es cuando me quieren violar Creo Bueno Espera Tengo una buena amiga Que quiero que venga Aeris No puedo Estás preocupado por Tifa ¿Verdad? Entonces apresúrate Odio las mayúsculas completamente Aunque bueno Hacen como yo Me gusta usarlo Para remarcar datos importantes Aunque no creo que un verbo Sea un dato importante A ver Me han dicho que me disfrace Qué puta mierda Me pongo a divagar Y luego no me entero De lo que me dicen Parezco idiota Vale Me han dicho que me disfrace ¿El problema es dónde? No tengo ni idea Pero vamos a hablar con estas de nuevo Bla, 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 bla Si me contáis todo el rato Lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya está Seguid Sí, sí, hablad Nadie se está haciendo caso A ver ¿Aquí? No Aquí no hay disfraz de mujer No sé dónde disfrazarme Un punk Ah, pero ¿qué tiene que ver? ¡Aquí! ¡Ropa! Vamos para adentro Ropa, ropa Bien Disculpe Quisiéramos un traje Sí A ser preferible De travesti, ¿vale? Es que me voy a disfrazar De Carmen de Mairena Hum Quizá lleve un poco de tiempo ¿Podéis esperar? Podéis Me parece que le faltaba una tilde Es igual ¿Cuál es el problema? Bueno, mi padre que es el dueño Está muy bajo de moral últimamente Es quien hace todos los trajes ¿Y dónde está tu padre? Lo más seguro que emborrachándose en el bar ¡Oh! Muy bien Perfecto De modo que Lo que está diciendo Es que no podemos conseguir un traje A menos que hagamos algo al respecto Algo respecto a tu padre, ¿no? Eso es, lo siento Ha causado muchos problemas Hum Hum ¿Otra vez con la expresión de los hombros? No sé por qué, pero me gusta esa expresión ¿Me ayudaréis a recuperarlo? Me suena Me suena a My Little Pony What the fuck Veo demasiado funny junk Bueno, si no hacemos algo Nos quedamos sin traje ¿No es cierto? ¿De veras? Por favor, ayudad al viejo chiflado de mi padre Yo ya no sé lo que hacer Vale, haremos algo Vamos, claro Venga, vamos a ver al chiflado de su padre Al emborrachado Que se supone que está en el bar Que si mal no recuerdo El bar es donde Los pinchos morunos Ah, no, que era barbacoa No sé qué Que por cierto no me acuerdo dónde está Ah, vale, ya me acuerdo Pinchos morunos Era barbacoa Canadiense O no me acuerdo qué era Era barbacoa o algo Este es Lo que no entiendo Es cómo puede caber En un chiringuito tan pequeñito por fuera Todo esto por dentro Es como un coche que anunciaban hace poco No me acuerdo cuál era Que decía Creo que era un mini Mini Countryman, sí Que decía que Que pequeño por fuera Grande por dentro Madre mía Qué variedad que se inventa la gente Bienvenido Siguiente sound de quea Eso sí, sería bueno Si se consiguiera hacer una realidad Pero todavía quedarían muchos años Para llegar a esos avances tecnológicos De tal calibre Siéntate aquí Sentarse no Quiero hablar con el borrachuzo Pero yo aquí no veo ningún borrachuzo Yo siempre elijo el especial Me da igual tu vida No sentarse Voy a por otro cupón de farmacia Yo a por otro cupón Ah, no Voy a hablar con ese Me parece que era ese De todas maneras vamos a Esperad Bueno, ya estoy aquí Siéntate aquí Sentarse Vamos a coger otro vale Y vamos a coger otra medicina El digestivo Que había alguno Que se estaba cagando O algo de eso Sí, ¿qué tienes? No, sí, ¿qué tienes? No, sí, ¿qué quieres? Eh, hmm Barbacoa coreana Sushi, plato del día Vamos a comer el plato del día A ver qué es Un plato del día Ahora mismo En esta tienda se paga primero Son 70 gil, careros Gracias Un segundo Me están haciendo un plato del día ¡Qué ilusión! Aquí tiene que aproveche Ah, me dan un plato del día Sí, me han dado un plato del día Pero Yo no sé Qué coño es el plato del día No han dicho Qué comida es Ni siquiera se puede ver Gráficamente Es imposible Ver lo que está comiendo Claude Vamos a poner Puntos suspensivos Muchas gracias No me has dado ticket Te voy a matar Me está diciendo Que me he gastado 70 gil A lo tonto Me cago en todo Igual es El sushi Lo que tengo que comer Bueno, vamos a comer Una Barbacoa coreana Ahora Espérate Que igual todavía me cobran Esta tienda se paga primero Bla, bla, bla Bueno, voy a pausar Hasta que se haga Aunque no es mucho tiempo Hostia He despausado Porque he visto Que ha salido un diálogo Que antes no salía Eh, anula el pedido Perdón No se puede venir Y pedir cosas Sin tener dinero Volvéd Cuando tengáis dinero Mierda, de verdad Estoy pobre No voy a poder avanzar En el juego ¿Cómo lo soluciono? Mierda, shit Nega Damn Bueno Voy a pensar Vale, chicos No sé por qué Pero por alguna extraña razón Sí, lo reconozco He tenido que ver El vídeo de Belle Eh, bueno Una parte de ella Porque me daba mucha pereza Verlo entero Eso no es el gimnasio Yo digo Si era un viejo borracho Emborrachándose en el bar ¿A qué coño Tiene que ser en un gimnasio? Bueno No era un viejo borracho El que había que hacer En el vídeo de Belle Esa Era No me acuerdo Qué pasaba Pero No sé, macho Que se me hace raro Que te Calla, hombre Que ya hemos recuperado vida No No me apetece Pues eso Estamos pobres No me acuerdo Donde está el gimnasio Aquí no Que estará Tienda de ropa Estará Sí Este es Con este que hablar Ay, Dios Otra vez Ah, no De acuerdo ¿Dónde estoy? Ah Qué extraño Qué cojones ¿Qué me estás contando? Me da igual tu peso Hostia, está bien hecho, eh Incluso los taburetes te impiden pasar Qué guapada Está hecho bien, eh Esto Los escenarios me flipan Es de las cosas que más me flipan del juego Ahora Le vi hacer esto Eh, aquí dentro hay alguien No mires ¿Qué? Urg Sí Pero si antes Con el desodorante Le vine a ver Y no me dijo nada Ah, igual es que no tendría El desodorante Darle la medicina Eh, me la darás de verdad Gracias ¿Qué es esto? Bueno Bueno, no estoy entonando para nada No sirvió para nada Perdón, gracias Bla, bla, bla Elemento clave Colonia floral ¿Y ahora qué hago? Ah, vale Ahora tengo que hablar Con la del gimnasio ¿Es un travesti O es chica? No sé Pero me estoy empezando A asustar un poquito Con este juego Pipo Piro Joder Que no me acordaba Que el gimnasio Estaba por abajo Mira toda la chatarra En la mano De robot esta Se nota que son Los suburbios Ahora, ahora Hay que hablar con esta Ay, Dios Otra vez he subido de peso Ah, no Con este Recuerdo donde estoy La flexión Enseñó ese ritmo Hago lo que puedo Hermano ¿Qué tal ahora? ¿Qué me estás contando? Uno más ¿Qué me estás contando? ¿Y lo de colonia floral Se podrá usar ahora? No Ah, en elementos clave ¿Qué me dices? Me estás vacilando Madre mía Madre mía Bueno Voy a seguir investigando A fondo Qué putada ¿Y qué otro remedio? No me queda Bueno Bueno No sé si se me habrá oído El primer bueno Por eso lo he repetido Otra vez Pero bueno No sé si será esto Pero tras investigar Un poquito a fondo He llegado aquí Y he tratado de hablar Con este No he pasado este diálogo O sea que no sé Lo que va a suceder Porque lo quiero grabar Eh amigo ¿Tienes un momento? Me gustaría tener Una pequeña charla De hombre a hombre Me parece que Echeste el borracho ¿Qué quieres? De verdad Te lo agradezco De verdad Me disculpa señorita ¿Podría volverse Por favor Solo un momento? ¿Por qué? A Eris Caray Puta cotilla Lo siento señorita Se trata de lo siguiente ¿Conoces esa Me parece que Lo está escuchando? Porque está Bastante cerca Como para escucharlo Bueno ¿Conoces esa Esprendedora automática De la posada? Me muero por saber Qué es lo que venden en ella Hostia que vea todo No podré Joder No podré pedirle A una chica Que me lo compre ¿Qué dices? ¿Que por qué no lo compro yo mismo? Iré Bien gracias Esperaría aquí Hasta que acabe ¿Se acabó? Pero si lo has oído todo Aunque de todas maneras Coño Que lo hubiera oído No era nada malo Pero en fin Vamos a comprar A la expendedora Esa rara Que si mal no recuerdo Era aquí dentro Dentro de esta caseta Tan cibernética Que pone ítem A ver Fíjate Cloudhacker Bip bip No me dispares Está roto ¿Entonces cómo pretendes Que te compre eso? Madre mía La gente Qué fumada que está Ahora a lo mejor Si vuelvo a hablar con él Me Me dice que Algo Yo que sé No sé Pero bueno ¿Qué tal fue? Todavía no Confío en ti Vale Pues chicos Tengo que investigar Otro ratillo Más a fondo Vale Después de pensar Y explorar Un rato Acabo de llegar aquí Y en cuanto he entrado Me he acordado Coño El viejo borracho No me acordaba Joder Disculpe ¿Es el padre De la chica De la tienda De modas? Soy el dueño De la tienda De modas Pero no soy su padre Yo no dije eso Sí, sí lo dijiste Si mal no recuerdo Sí lo dijiste ¿Puede hacerme un traje? No hago ropas masculinas Tampoco tengo ganas De hacerla justo ahora Cloud Espera aquí un segundo Voy a intentar hablar con él ¿Por qué no te vas a tomar algo? ¿Sabes señor? Sí, a tomar algo Claro A darse la vuelta Y hacer como que no escuchas Pero escucharlo todo Aunque solo fuese por una vez Gustaría vestirse como una chica De manera que por eso Quería un traje elegante para él ¿Qué? ¿Un tipo duro como ese? No Un tipo duro no Un emo Entonces Con problemas No iba a decir de personalidad Pero no Los de personalidad Los tiene Jess Entonces ¿Qué te parece? ¿Le haré uno? Pudiera ser interesante Me estaba aburriendo Ya un poco de hacer Solo trajes normales ¿Entonces lo hará por nosotros? Bueno De acuerdo ¿Qué clase de traje deseas? Algo Que resulte elegante Que sea suave Que resulte elegante Y algo brillante Que reluzca Si es coño lo mismo Da igual Brillante Ya lo tengo Te diré que tengo un amigo Con los mismos gustos que él Se lo comentaré Bueno Ahora vamos a la tienda Ya hemos encontrado Al viejo borracho Siendo sinceros He tenido que mirar Incluso una guía Y en la guía Me ponía que tenía Que buscar al viejo En el bar Y digo Eso no me aclara nada Porque es lo que he estado buscando Todo este tiempo Y no encontré al puto bar Y digo Será este Y no cogí Llegué ahí Y encontré al viejo borracho Y ahora bueno Vamos a hacerlo de la tienda Y acabamos el capítulo Que ya está durando bastante Para lo que tengo pensado Que dure Porque a mí me gusta Extenderlos hasta 40 Pero Los voy a hacer Ya sabéis Para intentar no pasarme 30 minutos Ah Si está aquí Oh Ya estás aquí Lo he terminado Pruébatelo Elemento clave Vestido de algodón Recibido Pareda total Vamos a meternos en el este Ese gesto con la cabeza Que venía Que vamos a mirar por ahí Por la rejilla No a Eris Para ver si le ves ahí Los pechotes Bueno pechotes Los pectorales De un hombre De un macho man ¿Cómo se pone uno esto? O en este caso De un emo ¡Epa! ¿Qué haces? Tú no mires cotilla Todavía no queda bien Una peluca Eso es lo que necesitas Pensé que podrías Pensé que podrías Por eso he hablado Con mi amigo Sobre cómo conseguir una ¿Conoces el gimnasio? Allí hallas un montón De gente como tú Habla con ellos Un montón de gente Como tú ¿Trabelos? ¿Como tú? A Eris ¿Qué le has dicho? ¿Acaso importa? De cualquier modo Hemos conseguido Un bonito traje En fin Vamos a hacer el guardar Punto Y ya sabéis Hasta el próximo episodio Os voy a decir Mira Este Ha sido un episodio Un tanto extraño Porque no ha sido Los clásicos episodios En los que solo tenemos Que tragarnos diálogo Ni en los que Tenemos muchísimas batallas No ha habido Ni una batalla Pero ha habido Que interactuar Con muchas cosas Y no ha habido Tanto diálogo O sea que Ha sido bastante extraño Pero bueno Guardamos partidilla Voy a hacer un save A cuento de que No sé por qué Voy a hacer un save Pero lo voy a hacer Sí, lo voy a hacer ¿Por qué no? Y bueno Ya sabéis Like y fab Y bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.